Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi invitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos hoy con un vídeo que me estáis pidiendo mucho en los directos y es una guía de cámaras de Valkyria para el mapa de Shaled, este gran nuevo mapa en el cual, pues bueno, no tenemos de momento mucha idea de dónde colocar cámaras hasta que veáis este vídeo, por supuesto, porque os voy a traer un par de cámaras que os van a hacer la vida más fácil, obviamente el mapa lleva muy poco tiempo he investigado bastante poco, pero bueno, lo poquito que he investigado creo que son cámaras bastante decentes voy a intentar traeros tres cámaras por punto, ¿vale? por cada punto de defensa os voy a traer tres cámaras en lugar de cámaras un poco pues random, ¿no? de aquí una, aquí otra, voy a intentar traeros tres por setup y con eso yo creo que más o menos tendréis para ir tirando con Valkyria de una forma bastante sencilla así que nada, vamos a empezar con este punto que realmente es uno de los que peor se defienden, de momento o esa sensación me está dando pero bueno, yo creo que es importante tener tres cámaras para aquí así que vamos con ello ok, let's go, os van a gustar mucho la verdad es que a mí estas tres cámaras me gustan mucho aunque el punto sea una mazofia pero bueno, lo dicho, van a ser para cubrir toda esta planta así que es verdad que hay que tener mucho cuidado defendiendo este punto de tenerlo de arriba controlado pero no vamos a poner cámaras arriba no de momento en esta setup más adelante os traeré más es que os puedo traer tantas cámaras pero bueno, vamos a intentar cubrir esta planta entonces, cámaras, una, aquí problema de esta cámara que lo más seguro es que nos la vean con un dron pero bueno, si la tiráis cuando hayan pasado la fase de drones es bastante probable que no os la pillen, ¿vale? vamos a intentar incrustarla en la pared de la dronera por así decirlo ok, vamos a dejarla ahí la segunda cámara además que son súper rápidas de poner vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a tirar un C4 aquí y con el C4 vamos a aprovechar para tirar una cámara de rebote ok, que caiga justamente en la maceta como veis es muy complicado de ver esta cámara ¿vale? muy, muy, muy difícil también depende de cómo caiga esta yo creo que ha caído también bastante bien pero muchas veces cae un poco peor y demás oye, por favor acá ya uy, que no le he dado gracias vale, entonces ahí vamos a tener otra lo he dicho la de la dronera que también es muy difícil de ver como podéis ver y por último otra cámara que vamos a poner va a ser aquí justamente debajo de la cabeza del oso como hacíamos antiguamente cuando el mapa no estaba reworkado entonces vamos a ver ¿qué verían los enemigos? enemigos que bajan por aquí enemigos que no van a ver esta cámara y menos, ¿vale? aquí yo estoy jugando en PC y tengo el FOB elevado pero si jugáis en consola ya sabéis que vais con el FOB bajo ¿vale? fijaros que todavía menos la veo, ¿vale? o sea imposible verla prácticamente es muy, muy, muy difícil encontrar esa cámara entonces lo dicho vamos a subir el FOB otra vez esta cámara muy buena muy complicada de ver y por supuesto si vienen por ventana vamos a suponer que venimos por ventana también muy complicada de ver porque están las barras en medio aunque sí que es verdad que es un poquito más fácil depende de si la estamos usando o no generalmente ahora esa ventana no se queda la gente tanto tiempo holdeando así que es complicada de encontrar esta cámara como podéis ver muy difícil en la dronera oscura queda no se la ve casi nada si entra por esta ventana en principio no la vamos a ver si pican aquí tampoco o sea que está muy, muy, muy oculta sobre todo si no la estamos usando si la estamos usando obviamente pues eso lo ve todo el mundo cuando usamos una cámara de Valkyrie se la ve y esta también muy difícil ahora lo que queréis ver ángulos fijaros la del lobo como podéis ver vemos ventana ¿ok? y vemos escalera que es lo que más nos interesa también vimos este bridge por si lo abriesen y vemos toda esta sala además de que auditivamente funciona a la perfección porque también vamos a escuchar a la gente arriba por otro lado tenemos esta que es la del hall ¿vale? como podéis ver vemos todo el main lobby sin ningún tipo de problema me estáis viendo a mí ¿ok? y a su vez también vemos este pasillo lo cual es muy interesante de ver porque por aquí es uno de los sitios más peligrosos por donde pueden pulsear así que veremos si nos abren con un bridge si están por aquí o si están pulseando y por último tenemos esta que como veis da ángulo adentro del punto y a su vez da ángulo a la calle incluso y a la escalera por si alguien subiese así que tres cámaras que personalmente creo que funcionan muy bien ¿vale? imagina que los enemigos están pulseando por aquí pues a poco que estén por aquí piqueando nosotros pues vamos a ver con la cámara así que nada aquí tenéis tres cámaras muy buenas y ahora vamos con otro punto de defensa ok doki vamos ahora a la zona inferior aquí es bueno aquí yo Valkyria no la recomiendo así de buenas a primeras pero bueno vamos con ello ok primera cámara muy fácil vamos a colocarla de nuevo detrás de el oso con un poquito de precisión no como yo con un poquito de precisión no como yo ahí detrás del oso pues como podéis ver si subes si bajas desde arriba no es que si digo subir para arriba lo de latinoamérica o chirría cerebro que lo sé vale si venimos por aquí no la vamos a ver en cambio ella va a ver cuando nosotros estemos bajando así que vamos a tener esto controlado de una forma bastante 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 segura no nos van a ver así que lo típico yo que sé jugabas Valkyria aquí en blue ok pues estamos mirando cámaras y cuando veamos que están bajando por aquí vale ponemos un pin soft y salimos a hacer prefire ok muy fácil siguiente cámara con la diggle vamos a abrir este trozo del mueble ok y vamos a tirar una cámara tal que aquí de tal forma que con el trozo del mueble roto vamos a ver si entran por la pared si entran por la puerta ya sube también vamos a tener controlada esta pared además de la bomba vale una cámara un poco pasiva porque sé que es verdad que se puede intentar colocar en este pasillo pero es que no hay muchos sitios para esconder la cámara así que lo más seguro es que nos la pillen por lo menos de momento ya sabéis dentro de poco igual tenemos más cámaras y la última vamos a venirnos por aquí y obviamente la vamos a poner en la calle porque uno de los puntos más peligrosos de este mapa es la calle entonces ¿dónde la podemos colocar? podemos colocarla por arriba aquí es que hay mal sitios y no he probado no sé si esto está arreglado no he probado si esto sigue vale no esto lo han arreglado es que antiguamente bueno lo han arreglado pero no puedo recoger la cámara ríete tú ríete tú que no puedo recoger la cámara por algún extraño motivo bueno vamos a colocar la cámara lo he dicho vamos por aquí vamos a coger una que hayamos colocado ya por ejemplo la del este la del armario tú 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 perdonad que esto pues fallos fallos del juego porque no sé por qué no puedo recoger una cámara que tengo a la altura de los ojos pero bueno vale vamos para la calle joder macho no me sé el mapa todavía vamos por aquí y aquí lo que haríamos sería pues lo dicho a ver bueno podemos es que podemos hacer muchas cosas porque también podemos romper esto intentar colocarla aquí y cosas así o incluso la dronera pero bueno yo os recomiendo a lo sencillo vale rompemos la ventana incluso desde aquí podemos hacerlo y vamos a tirarla hacia esa zona vale porque es una zona muy oscura y es una zona donde la cámara apenas se le va a ver porque va a estar en los arbustillos vale podemos colocarla en árboles podemos colocarla en mis sitios pero en los arbustos van muy bien porque como podéis ver es que es muy muy complicada de ver y ella en cambio pues va a ver todo bueno justo me he puesto detrás de césped no fijaros pero bueno a poco que avancemos veis por ahí ya se me ve un poco la cabecita y por aquí vamos a tener esto controlado además de que si peneamos con la X vamos a poder marcar así que nada ahí tenéis también esa cámara que va muy guay y ahora vamos a otro punto de defensa bueno estamos en la defensa de bar de mis favoritas ahora desde que ha habido el cambio y bueno aquí obviamente vamos a tener que cubrir toda la sala principal y para eso lo mejor es hacer el viejo truco el viejo truco le ponemos ahí un pin ok para que nos y nos ubiquemos vamos a venir por aquí y donde está nuestro amigo el pin vamos a hacer un agujero vale que es justamente por aquí ok vamos a hacer aquí pum 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 con la pipa vamos vamos a abrir si Jesucristo quiere cabramos no es que creo que hemos que hemos piñado uuuh espérate que ahora no sé si es aquí o un poquito más adelante joder yo tengo una pasta nueva que últimamente no coloco tantas cámaras y muchas veces si si estamos haciéndolo bien no fijaros que podéis hacerlo directamente desde aquí si si ay es que claro digo no se ve que raro vale es que se veía muy oscuro pero si está bien abierto así que nada primera cámara que se veía muy oscuro digo que ha pasado que no veo no sé si el suelo no se rompe ok vamos a colocarla aquí ok ahí va vale ahora parece que si no ahí está vale para tener todo el main lobby colocado también podemos colocar la de antes la de la maceta pero bueno como entiendo que habéis ganado y os han encontrado la cámara y tal pues vamos a ponerla aquí para controlar todo el lobby ok lobby controlado ahora si vamos a poner una en la planta superior porque este punto también se ataca muy desde arriba lobby controlado vamos a planta superior tema de la hatch y tal vamos a poner una aquí en biblioteca vamos a intentar usar el mismo truco del C4 bueno es que se nos puede colar y es un poco arriesgado así que mejor vamos a intentar colocarla tal que ahí vale que la verdad es que ha quedado un poco mal digamos se puede mejorar pero bueno la idea es que si quedará que ahí vamos a intentar colocarla un poco mejor a ver ahí vale ahí mucho mejor ok una cámara que queda semi oculta podríamos decir y que tiene todo este ángulo y vamos a ver si hay gente en hatch aunque no lo parezca al final lo más seguro es que los enemigos estén por aquí y con la cámara ahí no la van a ver y nosotros a ellos pues les vamos a estar escuchando les vamos a estar viendo porque yo ahora estoy quieto pero los enemigos se estarán moviendo y obviamente les vamos a ver también depende también si rompen esto o no pero bueno esa es una posición de cámara podéis también yo que sé si queréis esconderla aquí en los arbustos podéis también pero bueno la idea es que esté una aquí en biblioteca la verdad es que aún la tengo que perfeccionar no nos vamos a engañar otra aquí en príncipe y la última lo ideal sería en esta zona de las escaleras ok de todo este movidote así que mi consejo que la incrustéis ahí debajo vale si la ponemos ahí debajo como podéis ver tenemos ángulo al bombas ángulo a este pasillo y también vamos a ver si pasan por aquí es una cámara que no tiene un 100% de ángulo pero sí que es verdad que si pasan por aquí los vamos a tener controlados o si intentan cruzarse y estamos muertos si estamos mirando la cámara vamos a ver si se cruzan así que nada aquí están tres cámaras en bar que yo aquí de todas formas tampoco usaría mucho a Valkyria porque no es tampoco el mejor sitio y vamos con la última defensa bueno y vamos con el último punto de todos se me dispara el arma que sería el de la planta superior aquí vamos a colocar las buenas cámaras que nos van a ayudar a tener pues todo esto controlado vale entonces consejito de nuevo truco del C4 vale ahí está que la cámara caiga en la maceta para que no se le vea un cadao y como podéis ver con la cámara podemos ver si suben por escaleras porque se ve justo la parte inferior o si están aquí arriba la cámara lo dicho queda súper súper oculta o sea muy difícil de ver y una cámara que puede tener un control muy bueno también tengo un gato por aquí quejándose también dependerá un poco de de cómo caiga vale pero bueno la primera para esta zona trasera que es importante tenerla cubierta vale está el gato aquí quejándose está el gato aquí quejándose vale bueno no sé no sé si se se lo irá espero que no mucho siguiente cámara vamos a colocarla en esta zona también vamos a volver a usar el truco de la maceta es que el truco de la maceta se me ha ido la cámara cuenca ¿dónde ha caído? vale el truco de la maceta funciona bastante bien pero bueno tampoco es necesario usar 100% el truco de la maceta porque podemos pues yo que sé intentar meter por aquí la cámara en estas plantas también que funciona bastante guay también un poquito depende de cómo caiga pero bueno como veáis vale yo la maceta es que es que me la maceta no tío las teclas están muy juntas a ver no se ha puesto volvemos nada yo no sé por qué el C4 no se me está pegando ahí lo que me está costando ahí está el truco de la maceta ok dejamos la cámara ahí arriba y como podéis ver tenemos escaleras y luego también un poco este pasillo lo he dicho dependerá un poco también de cómo caiga la cámara pero si os fijáis queda bastante oculta y por último ultimísimo aquí sí vamos a poner cámara en el exterior es muy sencilla vamos a romper esto ok cuando empiece la ronda y vamos a tirar la cámara tal que por ahí arriba vale da un poquito igual donde caiga porque la idea es tener como podéis ver esto controlado y todo esto también y que los enemigos pues no vean mucho la cámara además aquí la gente ya no sube por las escaleras manuales porque es peligroso de todas formas si subiesen fijaros que la tapa la viga la gente entra por Rappel y está por aquí vigilando desde el Rappel así que lo más seguro es que no vean esta cámara que es sencilla porque funciona muy bien vale así que nada ahí tenéis tres cámaras en cada punto de chalet espero que os haya encantado el vídeo nos vemos bueno esperad que no sé si os he enseñado si bueno en plan un poco el ángulo general lo habéis visto así que nos vemos en un próximo vídeo gente chao 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 ¡Suscríbete!